Hola, buenos días, estamos en la abertura de la exhibición de la tormenta, soy Paulina y mi compañero Luis. ¿De qué te gustó a ti la exhibición? Me gustó la exhibición porque simula la tormenta de arena, qué tan rápido va y cómo se sentiría estar en una. ¿Y qué aprendiste de esta exhibición? Bueno, aprendí que la tormenta de arena se produce mediante el contenido de aire caliente y aire frío, mezclándose junto con la arena y se convierte en una tormenta de arena. ¿Y qué fue? Ay, se olvidó. ¿Qué fue lo que más te interesó en esta exhibición? Bueno, pues básicamente fue el cómo estar en una tormenta de arena y cómo qué se sentiría estar en una, cómo qué tan rápido serían los vientos y todo eso. Hola, reporto para Roda Noticias, mi nombre es Paulina. Y Luis. Adiós.